¡Eh! 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 ¡Hola! ¿Qué tal mi gente linda de Panda Cool? Bienvenidos a un nuevo video Y la noche de hoy estamos listos para hablar con ustedes Y es que le vamos a preguntar a las personas Quien tiene que pagar la primera cita ¡Acompáñame! Y caminando por las calles de Barrio Antiguo Específicamente en Morelos Hemos llegado, señores, a Cotorritos Y es que en Cotorritos el ambiente es de calidad Y lo mejor es que tiene las 3B Bueno, bonito y barato Vamos a conocer este increíble ambiente Es un lugar súper espacioso Y hoy también tengo un plus Y es que nos van a enseñar Y vamos a probar unas bebidas nuevas Así que quédate conmigo para platicar con las personas También de quien tiene que pagar la primera cita Y conocer Cotorritos Y ya estoy aquí con el Capi El Capitán de Cotorritos Alex, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches Aquí estamos empezando la fiesta como debe de ser Para toda la gente que nos acompaña y que nos esté viendo Veo bastante personal de Cotorritos ¿Cuántos son? Somos alrededor de 30 personas Los que trabajamos en el turno de noche O sea, ya sea de día y de noche Venimos todos ahorita Me dijeron que vamos a conocer muchos ambientes ¿Cuántos ambientes hay? Mira, tenemos el ambiente que es más que nada Lo que le damos a la gente Que es la música de cabina de DJ Que tenemos DJ en escenario Tenemos también lo que es comida, bebidas De todo un poco Y el ambiente que se la pasen muy bien Cuando gusten y que no quieran venir Aquí estamos a la orden Todos los días De lunes a domingo Desde la 1 de la tarde Hasta las 2 Hasta la 1 de la mañana ¿No necesitan reservación o sí? Si quieren reservar Pueden reservar por medio de la página O por medio de mi teléfono Mi teléfono es 812-153-2969 Alex Mendoza Ahí está el número de Alex Para cuando quieran hacer una reservación Eres el capi El capi de Cotorritos de Barrio Antiguo Así es Aquí estamos Para cuando gusten de venir Cualquier día hay fiesta De lunes a domingo ¿Y qué opciones hay de platillos para botanear? Tenemos opciones de platillos Tenemos desde hamburguesitas Tacos Mariscos Aguachiles Borner De todo un poco Hay variedad Para darle a la gente Lo que más quiera ¡Ay, qué rico! Vamos a probarlo Mira, y tú ves muchas parejas aquí Tú a lo mejor también tienes Tus parejas por ahí O pareja Nada más Una No me regañen No me maten ¿Quién tiene que pagar la primera cita? Mira, la primera cita La tiene que pagar el hombre Y para entrada ¿Qué es lo que viene cuando viene una pareja? O le ofrecemos a la pareja Lo que más le ofrecemos son las bebidas Las bebidas de entrada Que se las recomendamos mucho a las mujeres Y realmente lo piden Y si no piden una Ya desde una piden dos, tres Dependiendo de las que quieran tomarte Y realmente sí están muy sabrosas La que tú quieras escoger de este menú Están muy ricas Bueno, sin más preámbulos Ahora vamos a conocer Todo lo que nos dijo Alex Vénganse Vamos a conocer Cotarritos por dentro Y a preguntarles ¿Quién tiene que pagar la primera cita? Estamos aquí con Noé Hola Noé, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper chido Me encanta tu outfit Oh my God Él con estilazo Me encantó, está divino Nos pasamos desapercibidos Yeah ¿Qué tal? Fosfo, fosfo Oye, ¿cómo le está pasando? ¿Primera vez que vienes a Cotarritos o ya habías venido? Sí, mira, vamos llegando Pero vamos a ver qué tal se pone, ¿no? Vamos a comenzar la noche y vemos qué pasa De reo duro hasta el piso Hasta el piso Oh my God Oye, le ando preguntando a las personas ¿Quién tiene que pagar en la primera cita? Eh, ¿qué invita? Él me invita Sí, a huevo ¿Tú has pagado tu primera cita? Ah, no somos cita, pero yo voy a pagar Mi amigo el feriado Yeah ¿Qué lugar de barrio antiguo me recomiendas? Pues este, Cotarritos, está bien, chido ¿Cuál es tu vida favorita? Ah, vengo por Cheve el día de hoy, así que cheve Para el calor, sí Para el calor Aquí estoy con un grupo de chicas que no quieren salir todas porque andan en escapada Pero tranquilas, amigas, yo las respeto, no las voy a enfocar Así que voy a hablar con Cristal Hola, Cristal, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Muy bien Qué bonito tu chino Ah, muchas gracias ¿De qué municipio eres? ¿Y eres regia? Sí, así es Ay, yo no soy regia, yo soy venezolana Sí, escuché tu acento ¿Vieras cómo me tenías con el pendiente? ¿Te doy cuenta? Ah, a mí me encanta cómo hablan las regias Ay, muchas gracias Oye, ando preguntándole a las personas ¿Quién tiene que pagar la primera cita? Yo creo que no necesariamente tiene que ser el hombre Eh, del que nazca primero El que nazca primero Claro, porque también hay mujeres que invitan a salir a los hombres Ah, sí, como si estas cosas pasaran Yo soy de esas mujeres Ay, Dios mío ¿Cómo no? A ver, ¿cómo le dices? Diga, mira, me gusta Te quiero salir contigo No, pues, ah, podemos ir a tomar un trago A pasar un rato Un rato nada más Y ya después lo que venga Golosa Golosa Y las mujeres están mandando Cada vez veo más grupitos de puras chicas A ver, una bulla Bien prendidas todos bailando Salud A ver, cuéntame ¿Cómo le están pasando aquí en Cotarritos? Muy bien, increíble Primera vez que vienen ¿Cómo, perdón? Primera vez que vienen No, es la segunda Ay, se repitió Sí Eres la que repite Claro ¿Cuántos veces sí ya? ¡Ahhh! ¡Tres! No, 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 no Bueno, sí Bastante interesante Esto se puso, ay, Dios, que bochorno Aquí tenemos a Lili y Lili ¿Cómo? Lice Lili y Lisset Ay, hacen más con los nombres Bien prendidas también mis amigas Les ando preguntando Ustedes todas andan solteras, ¿verdad? ¿O escapada? Claro ¿Quién tiene que pagar la primera cita? El hombre Unánime ¿Por qué? Por caballerosidad Bien enamorado, uno paga todo ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? ¿Te ha tocado mitad y mitad o tú dices yo pago la cuenta? Mitad y mitad también ¿Y si no te ha tocado pagarla sola? No ¡Hacias a Dios! ¿A ti sí? ¿Te dejó con la cuenta? Yo te he tocado pagar todo ¿Cómo? ¿Y cuánto uno lo cuenta lleva? Quiero saber el chisme Como unos dos mil quinientos Y me imagino que después es bloqueado No, le lloré Ay no, amiga Amiga, date cuenta Bueno chicos, ya saben que existen mujeres como ellas Que les perdonan esas cositas Pero no como nosotras Que no las vamos a perdonar Continuamos aquí con más de la gente de Cotorritos Continuamos acá en Cotorritos y tengo una mesa de puros foráneos Oye, Leandro, ¿es primera vez que vienen a Cotorritos? Sí, es la primera vez que vienen Es la primera vez de todos ¿Qué hacen aquí en Monterrey? Pues aquí estamos trabajando y nos lo estamos pasando bien ¿Quién te va a pagar la primera cita? ¿Quién crees? Pues yo creo que ya es cuestión de equidad O sea, y se tienen que poner de acuerdo desde antes Puedes tú decir, este, vamos a pagar cada quien nos aparte O si eres caballoso puedes pagar tú Porque luego hay chavos o chavas que dejan con la cuenta Que piden y piden y te dejan ahí con la cuenta Sí, es que es cuestión de comunicación Si lo platicas antes, ya puede Y si es la primera cita, ¿cómo tú le dices a un chavo? Oye, tú pagas tu parte ¿Cómo lo haces para que no suene tan fuerte? De preferencia, si yo invito, yo pago Cojan datos, si usted invita, usted paga ¿Cuál es su nombre? Gilberto Godina ¿Cómo? Gilberto Gilberto Oye, Gilberto, le ando preguntando a tus amigos Pero ya todos han llegado a una conclusión ¿Quién tiene que pagar la primera cita? ¿Quién tiene que pagar la primera cita? Pues el primero que invita, ¿no? El que invita Todo tiene que ver, hijo, Manuel El que invita, paga Y si yo te invito, yo pago, paga tú No, si alguien le invita a alguien Él tiene que invitar, ¿no? Tiene que pagar Él tiene que pagar, sí Yo siento eso O sea, si alguien te invita Él tiene que pagar Pero también depende del contexto de la cita También depende de eso Conclusión de la mesa El que invita, paga ¡Salud! Y aquí estamos en Ambiente Yo le pregunté ¿Eres regia? ¿Y qué me dijiste tú? A huevo Por ahí tengo un videíto de las palabras regia Oye, ¿qué tal están pasando aquí? Primera vez que vienen a Cotorrito De barrio, sí Está con madre el Chile Está muy bien en Ambiente Oye, le ando preguntando ¿Quién es la persona que tiene que pagar la primera cita? Ah, pues el hombre El hombre ¿Y si te invita una chava, tú pagas o pagas a ella? Yo pago ¿Ah, si ella te invite? Sí, pero no, yo pago, yo pago Amigo, síguelo en Instagram Está soltero ¿Cuál es tu Instagram? David.Rodriguez4598 ¿Y cuál ha sido la cuenta más alta en una cita? ¿La qué? La cuenta más alta Que tú dices No manches, me gasté mucho dinero en la cita Como dos mil pesos ¿Dos mil pesos? Sí Está bien, la verdad está bien Más o menos, sí Y ya estamos listos para ponernos en Ambiente Porque el calor está bastante fuerte ¿Qué tenemos aquí, Ale? Mira, buenas noches Mira, aquí estoy, se llama Verano Sin Ti Esto se llama Cotorro Verde y Cotorro Azul Son las bebidas, son las bebidas de la casa Cotorro Azul, Cotorro Verde y Verano Sin Ti Ay, está herido Cualquiera de las que gusten probar, te va a encantar ¿Me va a emborrachar eso? No te vas a emborrachar, pero sí te vas a alegrar Me va a poner happy ¿Cuál es tu favorita? Sinceramente, esta, Verano Sin Ti Esta ¿La va a probar? Pruébala, pruébala Siento que me va a emborrachar A ver, a ver Está fuerte, pero está riquísima La Lucita de la Buena Ahora vamos a probar Cotorro? Cotorro Verde Cotorro Verde ¿Qué tiene este, me dijiste? Este viene con tequila Tiene con granadina Este, limón, carave y su respectivo hielo Saludita de la Buena Me encantó Hasta ahora me gustó mucho esta Porque esta se me hizo muy fuerte A ver, ¿y aquí qué tenemos? Este es el tipión con spray, este, curacao azul y hielo Ay, por la que tenía Tiempo, hicimos con la chucha de la curacao Esto viene así Pruébalo para que veas que te va a gustar Ay, Dios Saludita de la Buena Hola, soy Oriana y este es mi tercer trago Ya creo que después voy a decir trago Ay, Dios No, estoy borracha, yo soy terpen Ay, ajá A ver Me voy a quedar yo con esta Me encantó Cualquiera de las tres que pruebas están riquísimas Las tres están riquísimas Pero el curacao azul lo tomaba mucho en mi país Y como que, ay, me siento de casa Yo quiero ir a casa, a casa De Venezuela Así es, te digo, son bebidas que tenemos poco a haberlas sacado Y la verdad, toda la gente que las ha probado las ha vuelto a pedir Mira la presentación, bien bonitas, todo Todo son presentaciones diferentes y van algunas con gomas, con paletas Dependiendo del tipo de bebida Hay unas que llevan cerveza, que llevan chamoy Hay variedad de todo, al que le guste, dulce, salado Ustedes se adaptan al tipo de bebida y licor que les guste a la persona Claro que sí, cuando gusten Aquí estamos los siete días a la semana Desde la una de la tarde hasta la una de la mañana Cualquier día, de lunes a domingo Gracias Ahora me voy yo con un fondo azul ¡Salud! Continuamos aquí con un grupo de chicas Las chicas al poder He visto muchas mesas de chicas hoy, ¿verdad? Las chicas al poder ¡Qué bonito sonriso! ¡Ay, ay, gracias! Yo lo tenía así antes de la plancha Cuénteme, chicas ¿Es la primera vez que vieron a Cotorrito? Sí ¿Y qué tal les ha parecido hasta ahora? ¡Muy bien! ¡Padre! ¿Todas son regias? ¿Ellí o no? ¿De Torreón? ¡Ay, está bien lejos! Está como tres horas, cuatro horas Estás aquí de visita, trabajas aquí, estudias aquí Estudo aquí Acabo de venir a estudiar Señores, estoy gente estudiando mucho ¿Cómo te llamas tú? Julieta ¿Cómo? Julieta Julieta ¿Y Romeo no tiene? ¡Ay, está perdido! Y ahí está El Rayo McQueen Se pierde toda la semana Y de repente aparece en medio de la nada Les ando preguntando, chicas ¿Quién cree que va a pagar la primera cita? ¿El chico? ¿Quién se ofrezca? ¿Tú te has ofrecido a pagar la cuenta? Sí Sí, también Pero normalmente no me dejan Está bien Haces como que yo lo pago Y luego que te digan sí, sin dinero ¡Ay! Está bien ¿Qué es un acuerdo? Mita y mita ¿Quieres? Continuamos con más de la fiesta Y ahora nos tocó una mesa de chicos ¿Cómo estás Aldair? Bien, bien ¿Ustedes qué tal? Muy bien Aquí acalorada ¿Tú cómo estás? Bien, excelente Todo bien Oye, hablando de eso ¿Quién tiene que pagar la primera cita? Vamos a la primera cita ¿Cómo? Vamos a la primera cita Si tú invitas a salir una chava Una chava te invita a salir ¿Quién tiene que pagar la primera cita? Pues normalmente el hombre, ¿no? Chisda Sí, pero hay veces que se van y mita y mita Bueno, depende de la mujer también Yo pago Y tú, ¿qué crees? ¿Quién debe pagar la primera cita? Pues yo normalmente la pago Pero si ella quiere aportar Excelente, recibido Mi amigo, como que es el amigo el feriado Llevan dos veces que me dicen No, yo pago Que se vaya la quincena ahí Sí, se va la quincena ahí Eso sí Oye, ¿qué tal les parece Cotarrito? Pues bien, tiene buen ambiente Buena música ¿Primera vez que viene? Sí, está el ambiente excelente La verdad, súper recomendable Les recomiendo los teagos Están buenísimos A mí me quieren emborrachar Y tengo una cerveza con mangocha coronada Mientras disfruto del espectáculo ¡Oh my God! Oye, le ando preguntando a las personas ¿Quién tiene que pagar la primera cita? El hombre El hombre El hombre, pero es un cáliz También la mujer tiene que apoyar Y si yo te invito a salir ¿Quién tiene que pagar? ¿Tú o yo? Los dos Los dos Si yo te invito a salir Entonces tú pagas Sí, la primera me la fleto Pues cómo lo puedas Bueno, pues pongámoslo a prueba Gracias Aquí el ambiente se pone medio raro Y con este ambiente nos despedimos de Cotorritos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!